Bienvenidos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Informativa Libre, estamos a través de Radio Tormenta, vamos a iniciar rápidamente con información este miércoles seis de marzo del año dos mil trece, ya que hemos logrado establecer comunicación a la Cámara de Diputados Federal. Hay un tema muy importante que se ha estado discutiendo que del cual seguramente usted tiene algo de información, algo de información porque se platica así como que someramente, pero es algo mucho muy importante. Se ha restringido porque no se ha quitado, se ha restringido esa barrera irracional que tenían los representantes populares que aquí en México le dimos por llamar fuero. Se ha restringido, este ya se podrá, este sin juicio de procedencia, este hacer que un legislador pueda enfrentar su responsabilidad. Este asunto no llegó tan arriba, sino que digamos que se quedó como que así, como que a tres cuartos, ¿No? De nivel, no llegó hasta arriba. Debemos de entender esto muy bien, debemos de saber qué fue lo que pasó en cámara, y por eso establezco comunicación con el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, a quien agradezco muchísimo que ha accedido a tomar la llamada. Gracias, diputado, ¿Cómo estás? Este, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Gracias, diputado, platícanos, por favor, ¿Qué fue lo que se aprobó ayer? ¿Cómo lo podemos entender? La eliminación del fuero, ya no se llama fuero, ya se acabó. ¿Eh? ¿Se eliminó la figura o la palabra? Se elimina la palabra de fuero por inmunidad constitucional, que significa proteger a los servidores públicos que están así considerados en la constitución, no es un asunto, no es un asunto de legisladores, diputados, senadores, es, es un asunto de los servidores públicos que gozan de esta inmunidad, de esta garantía en la constitución para poder hacer su trabajos, desempeñar sus funciones, tareas, de tal manera que no pueda ser recriminado o sometido a alguna presión por las ideas que expresa, pero se elimina entonces esta este concepto del fuero y además otros otro tema importante es que se elimina lo que se conocía como el juicio de procedencia. Es decir, cuando algún legislador, algún funcionario público cometía algún delito, iniciaba todo un proceso en la Cámara de Diputados con la llamada instalación de la sección instructora, hasta eventualmente llegar a presentarse al pleno la solicitud del desafuero. Ahora no, si algún servidor público que goza de esta garantía constitucional, ya sea un funcionario del gobierno federal, un ministro de la corte, un gobernador, cualquier servidor público que tenga esta garantía puede iniciarse el proceso de inmediato cuando haya cometido algún delito que se considere en la ley como un delito que amerite prisión o un proceso judicial. Eso se elimina de tal manera que cuando el juez haya declarado la sentencia ejecutariada, como le llaman los abogados, de inmediato notifica a la mesa directiva de la Cámara para que se proceda al desafuero. Es decir, se modifican algunas cosas muy importantes en lo que respecta a la figura del fuero, pero también a los procedimientos. Y el debate, un que siguió, pues es que de todo esto sacaron al presidente de la república. Entonces, pues fundamentalmente es eso, Juan José. Este, tuvimos algunas precisiones importantes para entender lo que lo que se vio el día de ayer. Ahora, esto también es muy importante porque vaya, una de las, de las peleas, una de las banderas de las izquierdas es buscar la igualdad de la ley para todos. Y esto entonces no estaría aplicando al momento de que se saca de la canasta a la figura del presidente de la república, ¿no? Pues eso es fundamentalmente el centro del debate. Si tú escuchaste ayer nuestra propuesta mía, particularmente la postura mía, de que no debiera haber exclusiones de la reforma, porque entonces no se cumple este precepto, esta demanda de los ciudadanos de que todos seamos iguales ante la ley. Habrá unos desiguales, o particularmente uno, y no nos debería, no me refiero, digamos, al presidente en turno, sino que es la figura presidencial que se queda fuera de esta reforma a la constitución para eliminar el concepto del fuero constitucional. Esto que es un término además ya muy arcaico, que tiene que ver con la con la postura de las clases privilegiadas, donde se demandaba religión y fuero, que era uno de los privilegios de la que gozaba la realeza. Entonces, este concepto se elimina, porque va a estar ya desfasado, pero pensando en este, digamos, concepto central de la discusión, igualdad ante la ley, y que nadie abuse de que tiene una protección en la ley para cometer ilícitos abusos, estropelías, prepotencias y demás, que con frecuencia los ciudadanos se quejan de ello. Entonces, así quedó, finalmente, el PRI, con el apoyo del PAN, decidieron sacar las figuras del presidente de la reforma. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa en el Senado, pero nosotros reiteramos que es una vieja demanda de la izquierda, particularmente, pues en los últimos años del PRD, de poder eliminar los privilegios de los servidores públicos. Oye, es más, tú ayer en tribuna señalaste que PRI y PAN estaban comenzando una construcción de un nuevo presidencialismo. Sí, porque al dejar el presidente intocable, la figura del presidente, pues es otra vez empezar a abonar en esta ruta del fortalecimiento de un presidencialismo omnipotente, omnipresente, que todo lo decide, es decir, como si regresáramos o estuviéramos construyendo una monarquía, cosa que pues en una república democrática, representativa y laica como la nuestra, pues lo que queremos es más bien equilibrio de poderes, como lo establece la propia constitución, y que cada poder ejerza sus facultades en el marco de la misma y las leyes que la reglamentan, pero que no tengamos excepciones donde hay alguien que goza de todos los privilegios comparado con el resto de los poderes y por supuesto los ciudadanos. Sí, diputado Silvano Aurel, es nada más para concluir, entonces, ustedes están de acuerdo con lo que se votó, pero están pidiendo que se ha incluido, que se ha también puesta la figura, bien lo puntualizaste, no se refieren a una persona, se refieren a la figura del presidente de la república, sea quien sea quien ocupe esta posición, también para que no se aplique esa figura ya arcaica, estoy de acuerdo, llamada fuera. Sí, es porque no digan, a ver, ¿qué traen los diputados en contra de Peña, del presidente? No, no es así, estamos hablando de la figura presidencial, que que es una cosa distinta a la persona que encabeza en un periodo, en un sexenio, es la figura presidencial que sin demeritarla, sin quitarle la fortaleza que debe de tener, pues habría que buscar que hubiera igualdad ante la ley, por una razón elemental de equilibrios y de igualdad para todos. Perfecto, diputado Silvano Aurel, les te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender esto que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, muchas gracias. Con mucho gusto, un abrazo y saludos, querido amigo. Gracias, muy amable, buenas tardes, ahí está, nos conectamos hasta San Lázaro, en la Ciudad de México, así debemos de entender la información, o sea, que nos expliquen qué fue lo que pasó, para que usted lo entienda. Ya iniciamos, frecuencia informativa libre. Correo electrónico, Juan José Noticias, arroba, gmail.com.